El Centro Nacional de Huracanes de Miami, Florida, Estados Unidos, pronosticaba desde hace unos días que Isaac se degradaría, ya que las condiciones del mar Caribe no eran asidóneas para que se fortaleciera, sino todo lo contrario, se debilitaría. Exhortan a la población de Quintana Roo a no hacer caso a rumores y mantenerse informada de las fuentes oficiales.